Ven, tal como estás te adoras, ven, tal como estás a ver tu Dios, ven. Toma de cuanto Euh, tal como estás te adoras pulsar tu Dios, ven, tal como estás te adoras, ven, tal como estás te adoras Por tu Dios, ven, tal como estás te adoras y por tu Dios te adoras, ven. El más grande tesoro le guardará a los que te dijeron. Ven, el tiempo de adorarte. Ven, el tiempo de adorarte en tu corazón. Ven, tal como estás te adoras. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, tal como estás ante tu corazón. Ven, tal como estás ante tu corazón. Ven, tal como estás ante tu corazón. El más grande tesoro le guardará a los que te dijeron. Ven, el tiempo de adorarte. Ven, el tiempo de adorarte. Ven, el tiempo de dar en tu corazón. Ven, tal como estás ante tu corazón. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, tal como estás ante tu corazón. 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 Y toda lengua confesará que el sol y todos los días no olvidará. Y toda lengua confesará que el sol y todos los días no olvidará. Y toda lengua confesará que el sol y todos los días no olvidará.